que son de distintos CEFAM, ya desde hace un tiempo les estamos invitando y nos gusta mucho que puedan participar. Y por cierto, quiero agradecer a los invitados internacionales y nacionales que nos acompañan y nos van a acompañar durante esta jornada. En primer lugar al profesor Francisco García, del Complejo Hospitalario de Toledo, España. Gracias Francisco por estar nuevamente presente, ya nos ha acompañado en otras oportunidades. Profesor John Gibbons, de Reading University, Inglaterra. Gracias por estar con nosotros. Las reuniones ya con los dos invitados internacionales, los días que han precedido esta jornada, han sido de gran valor para el grupo de trabajo. Al profesor Luis Salazar, es más de casa en el sentido de nacional. El profesor Luis Salazar es director del programa de doctorado en Biología Molecular y Celular en la Universidad de la Frontera. Gracias Luis por estar con nosotros. No voy a presentar al invitado local, local, ya, que ustedes le conocen, el profesor Fuente. Quiero agradecer también la presencia de las autoridades que nos acompañan de nuestra universidad. Profesor Roberto Jara, director de investigación, gracias director por estar acá. Y al nuestro decano, el profesor Carlos Padilla, que es decano de la Facultad de Ciencia de la Salud. Decano, gracias por acompañarnos, como siempre. Gracias, Luis Salazar. Una breve, porque esta jornada no sale así de la nada, ¿no? Esta es una jornada que tiene su historia. Y voy a hacer una historia relativamente breve, en el sentido de tiempo, y muy breve en la presentación también. Bien, hace ya algunos años, y a propósito de años, ayer nos reíamos con el profesor Francisco García, porque yo en los tiempos, digo, mire, esto ocurrió entre 5 y 15 años atrás, más o menos. Los rangos son muy amplios para mí. Entonces, no voy a hacer ese ejercicio de tiempo, solo voy a decir que hace algunos años, tuvimos por 5 años, eso sí estoy seguro, un programa financiado por la universidad de factores de riesgo cardiovascular. Y realizábamos jornadas anualmente y ciertos productos salían de allí. Luego, un programa, más o menos en secuencia, de programa de investigación en envejecimiento saludable. También 5 años y también se realizaban jornadas anuales y salían publicaciones y proyectos allí. Y en ese contexto, el laboratorio de hemostasis y trombosis se transformó en un centro de investigación y puedo decir con satisfacción que el centro de investigación en trombosis hoy es el tercero en productividad en publicación en nuestra universidad. Pero si lo llevamos a per cápita, es decir, por cantidad de personas, es el primero en publicación. Lo cual nos llena de orgullo y, por otra parte, nos exige. Siempre que hay productividad y se llega a un cierto nivel, la única alternativa es seguir creciendo. El grupo de trabajo, profesores, estudiantes de pregrado en su memoria o tesis de pregrado, estudiantes, tesistas de magíster, tesistas de doctorado, varios. Y varios también, por todo. Así que es un grupo que ha ido creciendo y en la medida que aumenta ese número y son personas absolutamente calificadas, la productividad va a ir mejorando cada vez más. Y eso es bueno para cada persona que participa allí, para la facultad, para el centro, por cierto, para la facultad y sin duda que para la universidad. Creo que esas eran las cosas que tenía anotadas por allí en el papel. Y, no, finalmente quiero comentarles que esta jornada está coorganizada. Esta es la segunda jornada del Centro de Investigación en Trombosis. Nos dejó en la pandemia, nos distanció un poco en el tiempo, pero está coorganizada por el Centro Interuniversitario de Envejecimiento Salvable de las Universidades del Cueche, que son las universidades estatales. Entonces, surgió una, yo diría, una sinergia entre el CIT y el CIES. Así que estamos sin más. Quiero agradecerles nuevamente la presencia, a las autoridades, a los invitados y a todos los asistentes. Y quiero ahora solicitarles, invitar a nuestras autoridades a que entreguen un saludo. Doctor Roberto Rojas, si le parece. Yo sí, bueno, buenos días. Yo sí tengo que traer mi papelito. Si no, no respondo por las improvisaciones. Bueno, estimadas autoridades, académicos, investigadores, invitados internacionales. Profesor García, profesionales, estudiantes, la comunidad general. Me alegra mucho también que estén aquí presentes, escuchando este importante seminario. A nombre de nuestro rector, Carlos Torri, y del vicerector académico, Cristian Rojas Barahona, quisiera entregar algunas breves palabras en el marco de esta segunda jornada internacional denominada Envejecimiento y Enfermedades Cardiovasculares, que está organizada por el CIT y también por el Centro Interuniversitario de Envejecimiento Saludable. Bueno, yo quisiera entregar alguna, digamos, alguna historia. El CIT ha investigado por muchos años temas relacionados con plaguencias. Y en ese contexto es crucial lo que realizan estudiando diversos fenómenos biológicos, entre ellos, justamente lo que convoca en esta reunión que es el envejecimiento. Entonces, por cierto, el envejecimiento es un proceso que es natural y gradual. Y es un cambio que ocurre en el cuerpo humano con el paso del tiempo, eso lo sabemos. A medida que vamos envejeciendo, nuestros tejidos y órganos experimentan cambios que son fisiológicos y estructurales, pero que pueden tener un impacto en nuestra salud y también en nuestra funcionalidad. Y como muchos de ustedes saben, también existen los llamados factores de riesgo. En general, son factores cardiovasculares, que son condiciones o comportamientos que aumentan esta probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Que incluyen, por ejemplo, enfermedades de corazón, acidez cerebrovascular, no me quiero poner dramático, pero es un poco lo que la literatura indica. Y estos factores pueden ser modificables o no. Entonces, cuando hablamos con diólogo de factores no modificables, hay cosas que son estructurales, ¿no? Que es la edad, el sexo y la genética. Y aprovecho de saludar a mi querida madre, porque yo no heredé un terreno ni una casa, sino que heredé la diabetes. Entonces, desde mi corta de los años que tengo, tengo que estar cuidándome para que mi proceso de envejecimiento sea lo mejor posible. Y tengo que tomar, y tuve que tomar forzosamente algunas medidas hace unos años atrás, cuando me ocurrió un pequeño evento que no quiero recordarlo hoy. Entonces, pero también existen factores de riesgo que son modificables. Hay cosas estructurales y cosas que nosotros podemos ir cambiando. Y esos factores tienen que ver con nuestro estilo de vida. Y, por otra parte, con las opciones que la salud nos ofrece, que los tratamientos nos ofrece, que la ciencia, como veremos en este seminario, ofrece. Por eso es muy importante este seminario y todo el que acerque del CID y del CID, en general, este grupo de investigación. Entonces, por cierto, en esta jornada se van a exponer distintos conceptos, como la comunicación de células sanguíneas o el hallazgo de la huella ómica para el envejecimiento exitoso. Y temas muy relevantes que a ustedes les van a interesar muchísimo. Y al final, de mis palabras, quiero decir que, bueno, envejecer no es el problema, sino que a qué costo. En términos económicos, envejecer o el envejecimiento de la población puede plantear muchos desafíos. No solo a nivel personal, sino que también a nivel de salud pública, a nivel de políticas públicas. Y también, desde la ciencia, tenemos mucho que decir a los tomadores de decisiones o autoridades de los gobiernos de los países. Es decir, los tomadores de decisiones están conscientes que en la medida que la población envejece hay desafíos significativos, por ejemplo, para los sistemas de salud, para la seguridad social. Porque mayor cantidad de personas van a requerir atención médica y, por cierto, asistencia financiera. Por lo tanto, el costo del envejecimiento se refiere a estos desafíos físicos, emocionales, sociales y económicos. O sea, el problema es multidimensional. Ese es otro mensaje que yo quería dar. Y, por lo tanto, hay que abordar este proceso de envejecimiento desde manera interdisciplinar. Que es un poco lo que desde la academia estamos realizando. El secreto para envejecer de manera saludable es vivir con pasión, mantener la mente activa, cuidar el cuerpo y avanzar cada etapa de la vida con gratitud y alegría. Yo lo aprendí a la fuerza hace un par de años atrás. Así que mucho éxito en esta jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Roberto O'Hara, director de investigación de nuestra universidad. Ahora quiero solicitarle a nuestro decano, profesor Carlos Padilla, un saludo. Muy buenos días. Yo sí que traje un escrito. Teníamos las tres opciones. Iván, nuestro director de investigación, que mezcló evidentemente lo que tenía escrito, cierto, con su idea. Cuando uno está muy trabado, con mucha academia, clase, investigación, uno tiene la mente un poco, se arranca. Y yo que tengo 68 años, se arranca más rápido. Y en ese contexto, en un evento tan importante como este, decidí escribir algunas cosas que son importantes para comentarlas con ustedes. Esta segunda jornada es una jornada importantísima, con el título que lo tiene, Envejecimiento y factores de riesgo cardiovascular. Podríamos estar toda la mañana analizándolo del punto de vista fisiopatológico, del punto de vista de las necesidades, del punto de vista de cómo podemos evitar estos problemas. Quiero felicitar, en primer lugar, al equipo de investigadores, junto a su líder, Iván Palomo, por la organización de esta cita científica. Estamos en la fase terminal del semestre, del primer semestre del año. Y los profesores que hacemos mucha clase y que realizamos actividades de gestión, no tienen mucho tiempo. Y por lo tanto, en ese contexto, yo valoro mucho más todavía lo que se hizo con los colegas del CIT, en este caso. Particularmente los investigadores, en un ambiente que no era el más propicio, desde mi perspectiva, ¿cierto? Por ejemplo, hacerlo a fin de año o al principio del semestre que viene, en agosto, por ejemplo. Menos trabajo para nosotros y mayor capacidad para generar un desarrollo más importante en una actividad de este tipo, que está terriblemente bien formado, en todo caso. No estoy criticándolo, por si acaso, para que no me... Especial saludo a nuestro invitado, al doctor Jonathan Gibbons, de Reino Unido, al doctor Francisco García, de España, a nuestros colegas, Luis Salazar, de la Universidad de la Frontera, y Eduardo Fuentes, representante de la Universidad de Talca. El centro de investigación, sí, está compuesto por un grupo de investigadores de la Facultad de Ciencia y de la Salud de la Universidad de Talca, además de científicos de otras unidades que realizan investigaciones en temas relacionados a las plaquetas. El equipo de investigadores hace más de 10 años, yo creo que estoy equivocado, Iván, de 10 años que estamos trabajando, yo creo que un poco más, lo estoy haciendo corto, ¿cierto? que estudia la participación de las plaquetas en el proceso aterotrombótico, causante de enfermedades cardiovasculares. Sus investigaciones de alto nivel han permitido que este núcleo de científicos tengan actualmente un espacio global del trabajo bien hecho. En esta oportunidad, tal como lo mencioné, esta jornada está relacionada con envejecimiento y factores de riesgo cardiovasculares. En este contexto, traer a nuestra memoria algunos datos fundamentales que han demostrado estadísticamente, números que obligan a observar también detenidamente. La población mundial está envejeciendo. La mayoría de los países del mundo están experimentando un aumento en el número y la proporción de personas mayores. Así, el envejecimiento de la población está a punto de convertirse en una de las transformaciones sociales más significantes del siglo XXI, con consecuencias para casi todos los sectores de la sociedad. A nivel global, la población mayor de 65 años crece a un ritmo más rápido que el resto de los segmentos poblacionales. A continuación, algunos datos que rescaté de la Organización Mundial de la Salud, escrita en octubre del 2022. Entre el 2015 y el 2050, el porcentaje de los habitantes del planeta mayores de 60 años casi se duplicará, pasando del 12 al 23%. Es terriblemente alto los porcentajes que se están manifestando hoy día. En el año 2020, el número de personas de 60 años más superó al de los niños menores de 5 años. Nadie se lo imaginaba que iba a ocurrir eso. En el año 2050, lo que viene, el 80% de las personas mayores vivirá en países de ingresos bajos y medianos. El ritmo del envejecimiento de la población es mucho más rápido que en el pasado, indiscutiblemente. Indiscutiblemente, todos los países se enfrentan a retos importantes para garantizar que sus sistemas de salud y de asistencia social están preparados para afrontar este cambio demográfico. En todo el mundo, las personas viven más tiempo que antes. Hoy, la mayor parte de la población tiene una esperanza de vida igual o superior a los 60 años. Desde un punto de vista biológico, se conoce que el envejecimiento es el resultado de la acumulación de una gran variedad de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo. Lo que lleva a un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales a un mayor riesgo de enfermedad y, en la última instancia, el fallecimiento. En concordancia con las investigaciones, estos cambios no son lineales ni uniformes y su vinculación con la edad de una persona en años es más bien relativa. La diversidad que se aprecia en la vejez no es una cuestión de azar. Más allá de los cambios biológicos, el envejecimiento suele estar asociado a otras transiciones vitales, como la jubilación, el traslado, viviendas más apropiadas y el fallecimiento de amigos y de sus parejas. Considerando la actual mega preocupación, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el periodo 2021 al 2030 como la beca del envejecimiento saludable y pidió a la Organización Mundial de la Salud que se encargara de liderar su puesta en práctica. Esta década del envejecimiento saludable de las Naciones Unidas tiene como objetivo reducir las desigualdades en materia de salud y mejorar la vida de las personas mayores. Por lo tanto, lo que se mostrará en esta jornada se encuentra alineada con los principios sostenidos de las Naciones Unidas para tener una década de envejecimiento saludable. Por todo lo que ya pasó, lo que está pasando y lo que puede pasar, es fundamental aumentar la capacidad investigativa en esta materia, realizar los esfuerzos para indagar aquellas patologías en el adulto mayor. Nuestra unidad académica, me refiero a la Facultad de Ciencias de la Salud, estamos alineados con los planes estratégicos del desarrollo institucional para investigar y profundizar los ya conocidos problemas de salud y aquellos que sin duda aparecerán. Acabamos de lograr el plan estratégico del desarrollo de la Facultad de Ciencias de la Salud, el cual describe la importancia y el fortalecimiento del desarrollo científico al interior de esta unidad académica. En todo caso, esencialmente para ello se requiere un grupo de investigadores de calidad y carácter transdisciplinario para alcanzar y tener las respuestas necesarias y poder lograr un envejecimiento saludable. Con el Centro de Investigación de Trombosis y la capacidad de sus científicos, creo que estamos en la dirección correcta, sin duda. Mis felicitaciones al equipo del Centro de Investigación en Trombosis, cuyos científicos realizan un trabajo enorme, de un enorme valor. Gracias por vuestra atención y que tengan un gran día. Muchas gracias.